¿Propone lo que llevó adelante el Pachecato? Preguntan acá, preámbulo de la dictadura. Propongo, no, no, perdón, perdón. Déjeme terminar el mensaje. No, perdón, no, no, lo voy a cortar de plano. Propongo lo que dice la Constitución de la República. Lee, Daniel, el artículo 168, numeral 17. Si Jorge Pacheco Areco utilizó la Constitución, bueno, allá Jorge Pacheco Areco. Si abusó de la Constitución, allá Jorge Pacheco Areco. Como hombre de derecho, como hombre que tengo más de 40 años en el estudio de la Constitución Nacional, Daniel, lo que estoy proponiendo es el instituto más garantista que tiene la Constitución de la República. Porque tiene el control del poder legislativo y tiene el control del poder ejecutivo. Y tiene el control del poder judicial. Así que estoy proponiendo el instituto más excelso desde el punto de vista democrático e institucional que registra la Constitución Nacional. La verdad, solamente un hombre muy imbuido de la Constitución y de la ley, como soy yo, propone esta medida, que es una medida adecuada al estado de situación que los narcomantenidos de los políticos nuestros nos han llevado. Porque es culpa de los narcomantenidos. Que te quede claro. Bueno, vamos a ir con... Bueno, el chat está riendo, ¿no? En este momento... Pero léa, léa, léa mensajes que le contestan. Bueno, ahí de todo. A ver, déjeme... Vamos a buscar, a ver, mensajes que le contestan. Ahí de todo, ¿eh? Pachesalle le dicen acá. Si salvar vidas inocentes, si salvar la familia, si volver a detener al Uruguay en una situación de paz, seguridad, honorabilidad y decencia, supone que algún trasnochado, algún bolcho y traidor me llame Pachesalle, bienvenido. No tengo ningún problema. Les recuerdo que el Partido Comunista hoy trabaja para el terrorismo de Estado. Que los Tupamar o el MPP trabaja para el terrorismo de Estado. Que el socialismo trabaja para el terrorismo de Estado. Y que todos estos apoyaron un mazón agente de la CIA que entregó el país a UPM en un contrato coimero. Así que ustedes no pueden hablar. Ustedes conmigo ni arrancan los Frente Amplista. Fraude Amplista en todo caso. 634 personas y hizo arder a la gente. Acá pregunta, si usted quiere llegar al Parlamento o quiere ser presidente, preguntan acá. Ya lo he dicho, las dos cosas. Quiero llegar al Parlamento y quiero llegar a la Presidencia. Primero a la Presidencia. Es más, soy el candidato más apto, más formado, más preparado y con más propuestas para sacar al Uruguay del caos en los que nos ha constituido, nos ha llevado los mediocres, los ineptos, los narcomantenidos, los delincuentes que lamentablemente el 90% de los uruguayos vota. Al WhatsApp del programa, al 093725200, Ezequiel dice si usted está proponiendo una dictadura. Ezequiel, lee la Constitución de la República. Ezequiel, la Constitución no muerde. Lee la Constitución y después mandá un mensaje que no implique este disparate que acabas de mandar. Esto te deja muy mal, esto te deja como un ignorante, Ezequiel. Lee la Constitución de la República. Bueno, hay de todo. Pero no quieren solución, ¿verdad? No podés comparar a Suiza con Uruguay, dice. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tenés ese sentimiento de inferioridad propio del Sudaca? ¿Por qué querés seguir siendo Sudaca? ¿Lo comparo? Sí, cómo no. Es posible. Esfuerzo, trabajo, educación, cultura del deber. Primero el deber y después el derecho. No la inmundicia del progresismo, que te llenó de derechos. Te llenó el derecho de ser mediocre, de ser burro, de ser atorrante. Que, no, no, tenés que estudiar, tenés que trabajar, tenés que estar por los valores. Eso, ese es el cambio idiosincrático, ese es el cambio del Seigate que necesita el Uruguay. Que no se va a dar con Orsi, que no se va a dar con Cose, que no se va a dar con Laura Raffo, curtiendo a mentira en el reclame ridículo, que bien se lo contestó una muchacha de tambores. Para llegar a tambores no hay que pasar por ningún bañado ni nada por el estilo, Laura. A tambores se llega por pavimento, sin problema ninguno. No quieras engañar a la gente, no le mientas a la gente. Antes de seguir, nos quedan menos de 15 minutos y le voy a decir que vio a la calle Pou, como encaró, Leo Sarro fue a encarar a la calle Pou, la calle Pou lo enfrentó, le dijo lo que tenía que hacer. Bien, vamos a ver el video, vamos a ver el video, si no lo vieron, vamos a ver el video, y ustedes en el chat y al 093725200 obviamente pueden opinar, pero me gustaría que el doctor diga su parecer y analice cada punto de ese video. ¿Le parece? Me parece muy bien. Póngase los auriculares, escuche y miren. Leo, 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 primero, ¿el presidente va a hacer declaraciones? No sé, lo vi, el periodista siempre primero va con la nota. No, 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 el periodista siempre pregunta, ¿el presidente va a hacer declaraciones? El presidente va a hacer declaraciones. No, no voy a hacer declaraciones, Gusto Bartelé. Que tengamos la idea. Este video ya tiene casi un millón de reproducciones en su Twitter, en el Twitter de Leo Sarro, y bueno, fue más que polémico porque la gente se hizo, dijo de todo, ¿no? ¿Qué dice usted? Bueno, primero felicitar a Leo, porque Leo actuó conforme a las directivas que emergieron de la campaña electoral de este propio presidente. Cuando dijo, yo me hago cargo, yo me voy a hacer cargo, yo voy a estar allí donde se precise. Entonces Leo, frente a una brutal crisis de seguridad en el gobierno de este sujeto, que había dicho eso en la campaña electoral, con todo derecho fue a reclamarle que se hiciera cargo de la matanza de una familia en su gobierno. Pero ¿da con quién? ¿Da con un irrespetuoso? ¿Da con un inepto? ¿Da con un individuo que el cargo de presidente le quedó enorme? ¿Da con un individuo que está en el Uruguay, o llevó al Uruguay, a estar inmerso en la peor crisis de narcoseguridad que vive? Claro, él no puede hacer declaraciones en este momento, porque él es el culpable, porque él es sospechoso de tener vínculos con el narcotráfico, porque él es el sospechoso de liderar la asociación para delinquir que funcionaba en el cuarto piso, que por algo Azteciano está diciendo que quiere hablar, que ya no quiere la lealtad, que ya no quiere el pacto de homertá. ¿Se dan cuenta? Leo Sarrón, cumpliendo su rol de periodista, frente a una brutal crisis de narcoseguridad que vive el país, fue a encarar al que en campaña electoral, el que coptó tu voto, había dicho yo me hago cargo. No, ya vemos, no se hace cargo de nada. Es más, de hacerse cargo, estaría preso, porque no hubiera dado una orden a la fiscal que lo investigaba, de que no lo investigara. Porque eso es lo que emerge de las declaraciones de Gabriela Fossati. De orden que fruto del desastre que trajo el Frente Amplio, con el comunista Jorge Díaz Almeida a la cabeza, ese inepto que destruyó el sistema judicial uruguayo, le permite a través del artículo 197 y 198, darle la orden a Gabriela Fossati, mirándolo a los ojos firmemente, usted no me investiga, porque yo soy su jefe. Usted forma parte de un servicio descentralizado, y la tutela administrativa la tengo yo. Así que usted no me investiga. Y fue lo que sucedió. Claro, pero él no puede dar la cara. Pero es la campaña del 2024. Está el doctor Salle. Está identidad soberana. Está el tipo que se la está jugando por el pueblo uruguayo. Más allá de que haya algún Bolche, algún Frente Amplista, algún Tupamaro, que quiera enlodar, que quiera chapotear en el barro y nos quiera meter con el tema del pachecato. No, no. Constitución de la República. Lean la Constitución, muchachos. Que mucha falta le hace a ustedes leer la Constitución de la República. Bueno, mensaje de todo tipo. Medidas prontas de seguridad, controlar los poderes judiciales, legislativos, etc. Es dictadura. No, no digas burrada. No nos cree idiotas, dice acá. ¿Quién lo banca usted? No, no digas burrada. ¿La extrema derecha? No, no digas burrada. No sos idiota, sos ignorante. El problema tuyo es la ignorancia, que vos no lees la Constitución de la República. No, no es dictadura. Tiene controles. Es un disparate lo que está diciendo. Es propio de ignorante. Leé. Tiene control de la Cámara, control legislativo, y tiene control del Poder Judicial. Hay una suspensión temporal, acorde al Estado. A mí me parece que a vos te gusta que maten gente. ¿No serás que vos sos un narcotraficante que estás mandando mensaje para sabotear una propuesta de hombres honrados y decentes que buscan la felicidad de la familia? Para mí, ¿qué vos estás haciendo el mandado del narcotráfico? Estos mensajes son gente apologeta del narcotráfico. Me hacen acordar a Nacho Álvarez. Van por ahí ustedes. Pero conmigo no pasa. Ningún problema. Medidas prontas de seguridad. Sistema democrático representativo. Constitución de la República. El que diga lo contrario es ignorante o le gusta el tema del narcotráfico. La está cobrando. Para mí que vos la estás cobrando. Sáchez está perdido mentalmente. No se puede comparar la idiosincrasia de un país europeo con nuestra mentalidad. No se puede ejemplificar sobre bases ostensiblemente diferentes. No. Tú tenés un terrible complejo de inferioridad. Tú además no leíste nunca la historia del Uruguay. Tú no sabés lo que fue el Uruguay. Por eso estás diciendo este disparate. Tú sos fruto. Muy probablemente seas una persona joven. Porque si sos un viejo, sos un viejo ignorante. O sea que pasaste la vida al santo botón. No te enteraste de nada. Es peor lo que es peor porque te puede pasar que seas viejo e ignorante. Si sos joven, te perdono. Porque el progresismo te degradó de esa manera. El progresismo te imbuyó del concepto de sudaca. De que somos menos. De que somos malos. Somos atorrantes. Ya hubo un presidente que les quiso... Que enfermó a nuestra juventud. Que narcotizó a nuestra juventud. Ya hubo un viejo perverso que generó eso. Nosotros podemos ser mejores que los suizos. Porque los suizos en todo caso tienen un problema histórico. Lavar la guita sucia. Claro, nosotros con Punta del Este, con el sionismo de Argentina que roba a los argentinos y viene a invertir a Uruguay. En ese aspecto también nos estamos pareciendo. No olvidar ese aspecto de Suiza. Que quede claro. Pero sáquense el complejo de sudaca de la cabeza. Eso lo trajo el frenteamplismo. Complejo de sudaca lo trajo el progresismo. Podemos ser un pueblo ejemplar. Debemos ser un pueblo ejemplar. Adelante. Qué fuerte este mensaje que le voy a leer. Lea, lea. No hay nada fuerte. Lea lo que quiera. Hola Richard. El doctor Salle es un Miley escopetazo al aire. No, no digas disparate. Lo dice acá. No, no digas disparate. No entendés nada. Empezá a leer, empezá a estudiar porque lo que estás diciendo es ignorante. Miley es un agente del Mossad. Miley es un malparido. Miley es un criminal. Miley es un ladrón. Miley es un narco mantenido. Vos lo que querés hacer es afectar mi imagen con esa comparación. Seguramente vos sos de la coalición narco multicolor o de la coalición narcofraudamplismo. Pero no pasa nada. Yo te entiendo. No podés soportar tantas verdades de uno y de otro lado. Yo te entiendo. Querés embarrarme. No pasa nada. Estoy a prueba de barro. Estoy a prueba de estos mensajes escoria. ¿Te das cuenta? Siga. No, nos quedan cuatro minutos y no nos va a dar el tiempo para lo último, ¿verdad? ¿Usted quiere atender a vuestra mamá? ¿Qué es lo último? Ah, ¿quieren ir con los depósitos? Sí, claro. ¿Cómo no voy a ir con los depósitos? Bueno, vamos con los depósitos. Es la frutilla de la torta que me da plena, absoluta razón y como dicen muy bien Jorge Osorio y los hermanos chilenos, si lo dice Salle es irrefutable. Aunque parezca un poco petulante, pero la verdad el tiempo y los hechos siempre me dan la razón. Fíjense esta barbaridad. Vamos a ver el video y mientras tanto le leo parte de la crónica que está en Montevideo Portal. Mientras vemos el video, que me salta la publicidad, ahí lo vamos a ver, se instalan en la vereda con escritorios y venden droga en el reclamo de los vecinos de Positos. Esto es en la calle Chucarro. Chucarro. Calle Chucarro. A una cuadra de la Rambla de Positos, ¿verdad? Con una regia repollera, un escritorio en plena calle. Vecinos del barrio Positos en Montevideo elevaron un reclamo luego de que algunos delincuentes se instalaran en la calle Chucarro a unas cuadras de la Rambla para vender droga. Manso. De acuerdo con su versión, los hombres... Ay, me salta la publicidad. De acuerdo con su versión, los hombres se instalan con una especie de escritorio y comienzan a envolver a algunos estupefacientes para luego venderlos a otras personas que pasan por allí. Uno de los vecinos contó a Montevideo Portal que la situación se suele repetir sábado y domingo en la madrugada, pero también hay otros días en los que los malhechores son captados por las cámaras de la zona. Si vas un domingo de noche te lo vas a encontrar también, Acoto. Entre una larga... Eso es el video que estamos viendo. Esto es en la calle Chucarro se instalan con... Chucarro. En la vereda, ¿eh? Positos. La vereda, la repollera, el escritorio... Ahí está el número, ahí podemos ver la calle. Sí, 1315. Dice, me da un poquito de pena porque le falta el gasebo. Claro, le falta el gasebo. En cualquier momento ponen el gasebo. Pero uno se pregunta, después que escucha los mensajes que me recontran calienta, que me hablan de la dictadura. ¿Y esta dictadura, señores? ¿La dictadura del narcotráfico? ¿La dictadura del narcotráfico que nos trajo el Frente Amplio y los Multicolores? Esa no importa. Chucarro, 1315. Pero yo le pregunto con todo respeto al comisario de la seccional décima, que debe ser el competente. Es como el competente. El competente, digo, el que tiene competencia material, jurídica. A eso me refiero. Ah, bien, bien, bien. ¿Cómo es posible? ¿Pero a dónde hemos llegado, señores? Que un individuo se pone con un escritorio, como que fuera un escritorio de la campaña electoral, le falta el gazebo, que lo dije un poco en broma, pero es lo único que le falta, y algún cartel que diga oferta del día, pasta base en cuotas o pasta base con 20% descuento, o cocaína, o marihuana, o fentanilo. ¿Pero qué es esto? El que me mandó mensajes hablando de dictadura, hablando de pachecato, con las masacres, con este hombre muerto, con estos tipos vendiendo droga, ¿qué tenés en la cabeza que mandaste este mensaje? ¿Cuál crees que es el estado de situación del país? ¿Qué es lo que se viene por delante de ganar estas dos narco coaliciones, cualquiera de estas dos idénticas narco coaliciones? ¿Qué tiene en la cabeza el uruguayo que en un 90% va a ratificar este modelo narco forestal? Yo, la verdad, ¿saben qué? El discurso vehemente es fruto de la desesperación, porque no puede romper más los ojos la complicidad institucional del sistema político con el narcotráfico. Señores, esto es México, esto es Guatemala, esto es el salvador antes de Bukele. Por favor, señores, ¿van a seguir votando narcopolíticos? Por favor. 18 horas en punto. ¿Quiere una llamada? Lindo, lindos las inmobiliarias y los agentes inmobiliarios para vender en Pozitos, ¿no? Qué lindo, sí, acá lo tengo. Qué lindo para decir, venga Pozitos, el barrio tranquilo, el barrio que está, el mejor que se cotiza con un gazebo y dos narcotraficantes vendiéndole la oferta al día. Lindo, ¿verdad? Este operador, un desastre, un desastre. Claro, imagínense que si Pozitos, Chucarro, está así, no quiero pensarlo que son los barrios periféricos, donde la policía no entra lisa y llanamente. Bueno, ahí los tienen, matanzas. Y claro, en este clima, ¿qué va a decir el presidente? Se esconde, como el tatú, como el tatú en el campo. Tatú siente un poquito de ruido, se mete para la cueva. ¿Cómo hace? Se mete para la cueva. Está para la cueva. Está para la cueva. ¿Una llamada? Antes se viene. ¿Qué pasa?